Es un placer muy particular, definitivamente comer es un placer y hay que disfrutarlo. Y Alegre, tú hoy nos vas a decir cómo disfrutarlo más, ¿por qué? Porque es un libro que escribí con recetas internacionales. Gracias. No nada más es saber, no nada más es comer, es saber cómo comer. El libro tiene frases célebres de famosos chefs, de escritores, de filósofos que hablan de la importancia que son los alimentos, del placer de sentarte a comer, hablo de la historia de los alimentos, de los orígenes de los alimentos, hablo de contaminación cruzada, hablo de la higiene en los alimentos. Con fotos padrísimas. Todas las fotos son de mi hija Elvira Sacal. Además trabajar con tu hija, qué padre. Que ella es una artista visual. Eso estaba increíble y delicioso. Cada capítulo tiene, empieza así, te quiero demostrar Isaac. Sí. Cada capítulo lo abro con piezas de museos, de museos y palacios de Europa, que son fotos originales y de cuadros de arte que habla de los alimentos. Para que veamos la importancia desde hace miles de años lo que ha sido la comida y la importancia para el hombre. No nada más la comida es para alimentarse, para subsistir, sino que es una comida... Es un placer, como dices. Es un placer muy particular porque en una comida reúnes a tu familia, a tus amigos. En una comida se cierran los mejores negocios que hemos visto en el mundo. Y las invito que se arriesguen a las que les da miedo la cocina para que vean qué fácil es cocinar. Lo edité en unas hojas de papel que puedes hacer tus anotaciones. Por si alguien le quiere cambiar, dice, no me gusta cómo lo puso alegre. Eso de dos dientes de ac... No, yo a lo mejor le pongo uno. Exactamente. Les enseño todos los cortes de verdura. Está la tabla de equivalencias, muy fácil, que está en cucharadas y en tazas. Oye, muchos hacen, cuando dicen, es un placer cocinar y comer, lo ponen con platillos así como que, oh, es que este platillo, la ternera hecha, la no sé qué, y se vuelve... Sí, sí, es un placer, pero cuando dices, bueno, y tengo que operar todos estos productos y tengo esto y todo, se vuelve imposible. ¿Esta es comida, por decirlo de alguna manera, normal, tradicional, de una mesa, de un día normal? Exactamente. Tenemos de todo. Claro, hay unas recetas un poco más complicadas, pero la mayoría, como lo pueden ver, es solamente una hoja, no pasa de más, y tiene el procedimiento 1, 2, 3, que está bastante... Botanas, eso está interesante, porque muchos no meten botanas. Tenemos botanas, tenemos ensaladas, tenemos carnes, aves, hortalizas y del mar. Wow, de todo, muy completo. Oye, normalmente cuando pensamos en comida y vemos a alguien de la comunidad escribiendo un libro, pensamos, es un libro de comida judía. No. Y va a tocar comida judía, y va a tocar, de este lado va a haber hojitas de parra, y va a haber o gefilte fish. No. Es del libro de comida judía. ¿Te toca algunas de estas o no tocas nada? Nada más hay 3, 4 recetas que son de comida árabe, de descendencia siria o libanesa, pero la mayoría es comida internacional, mexicana, italiana, francesa y oriental. Tenemos mucho fusion kiosin, que es la fusión de la comida europea con la comida asiática. Buenísimo. Oye, y para muchas mujeres, o para muchas señoras en algún momento, para algunas que nos acordamos siempre era como, bueno, no te paso mi receta porque, como que es mi receta. Sí. ¿Qué se siente compartir tus recetas? Para mí es, para mí es una, la verdad, pues siento que es una herencia que dejo, y creo que es al revés, me siento muy satisfecha de darlas y de compartirlas con todos, y que las hagan. Oye, y que se siente trabajar con tu hija en un libro, tras hacerlo, muchas veces acabamos de terminar en una entrevista con la hija de Amos Oz. Sí. ¿Qué fue para ti trabajar con tu hija? ¿Cuántos regaños te llevaste? Que no se hace así, mamá, si se hace. No, fíjate que fue una convivencia de cada semana, cada semana aproximadamente preparábamos entre seis y ocho platillos, te quiero decir que ningún plato, todos los platos que están servidos acá, toda la comida, están sirviendo en diferentes platos, charolas o manteles, ni uno se ha repetido, y fue un placer de veras gozar con ella, ella me incitó mucho, mamá ya hazlo, ya es tu tiempo, ya adelante, y lo gozamos mucho, aprendí de ella y ella aprendió de mí. Oye, la próxima vez y en el segundo tomo, invítanos porque será todo delicioso, por lo menos a estar viendo, de ser delicioso, estar preparando y tu familia lo va a haber disfrutado. Mucho, cada miércoles era un banquetazo. Oye, las señoras UISO y de otras comunidades seguramente disfrutarán estos libros porque seguramente empezamos a ver esas recetas en todas las reuniones, ¿verdad? Así es. Oye, pues muchísimas gracias, felicidades, y felicidades de estar aquí en la Feria Internacional del Libro Judío. Me siento muy halagada que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Gracias.